¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Chica, vamos a salir para afuera para que vean la nieve y todo esto. Ya estamos en regla, me chupan abajo, así que yo me voy a preparar para ir bajando también. ¡Buenos días a todas mis bellezas! ¡Ahora sí se jodió esta vaina, vean esto! Esto si es nieve, es por todos lados. ¡Oh my God! ¡Mira eso! Y el aire con mucha nieve. Vamos a ir a una de las bodegas, a ver si están abiertas. ¡Ay, se me metió toda la nieve! ¡Bellas! ¿Cómo están, hermosuras? Por aquí está su bella. Vamos a ir al líder, chicas. Ya está de noche. Vamos a ir al líder que hay fiesta hoy. Y nos vamos a ir en el tren, así es que nos vamos a ver en un ratito por ahí, chicas, porque me voy rápido, porque en el tren vamos a durar dos horas y ya estoy súper tarde. Un día ya estoy esperando el tren. Se me, se me, se me, se me abrató todo el pelo porque me puse un gorro. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero bueno, estoy aquí en el vivo de, de una bella, yo ahora estoy obsesionada con esto de una familia en, déjame ver, una familia en Las Vegas. Bien. Estoy obsesionada con esto de los en vivos. Es algo muy nuevo para mí. He intentado conectarme, pero no he podido nunca. No sé, no le entiendo a eso. Voy, voy a ver si me le entro. A eso. Eh... Mosquera se quedó porque está malito de la gripe y pues ya se puede imaginar este frío le iba a ser más peor y por eso se quedó. Así es que yo me voy a poner unas uñas ahora aquí en el tren bella, vean. Esta me voy a poner, esta la compré en el Dollar Tree. No, no, el Dollar Tree, no, en Ari Naizen. Trae muchísimas uñas y solamente me costó un dólar. Vean. Bien, me la voy a poner ahora. Así voy a durar como dos horas en el tren. Ya ustedes saben. Buenos días, bellezas. ¿Cómo están todas mis niñas? Ya amaneció. Hoy... Ay, estoy en cuera, pese. Hoy es otro día. Miren al ñaño. Estaba grabando ahorita por el teléfono. No estaba grabando. Vean las uñas que me puse anoche en el tren. Super nice, nice, nice. Ok, como estaba diciendo, las uñas que me puse en el tren me quedaron bien. Y así me voy a dejar a quedar con esta. Bellas, estamos aquí mirando en directo de la Bella Gaviota. Pero vamos a ordenar, digo, ordenamos ya comida para que traigan aquí a la casa. Porque hoy weekend yo no voy a cocinar. Ya hay comida ahí en la nevera, pero bueno, no vamos a comer eso. ¿Qué nadie me ha comido? Solo arroz. Ah, por allá arroz. Está bien, pues yo no se lo comí a traje de la nevera. Pues diez mil chiquillitas, vamos a esperar. Que nos traigan nuestra comidita. Pero voy a poner a calentar un poquito de moro. Porque ya tengo mi moro que... Dembo decirle, Bellas. He estado comiendo moro todos los días. Bueno, no, no moro. He estado comiendo arroz toda la semana. Ya mañana no voy a comer más arroz. Porque he perdido bastante peso y no lo quiero recuperar otra vez. Porque mis reglas son comer víveres de lunes a viernes y los fines de semana comer arroz. Para las bellas nuevas que no lo sabían. Porque bueno, yo debo decirles a todas mis hermosuras que vinieron, que se suscribieron al canal por el grupo de apoyo de Gaviota. Les doy la bienvenida a todas mis hermosuras. Cuenten con mi apoyo, Bellas. Yo también voy a estar mirando sus videos, mis hermosuras. Estoy muy ansiosa por conocerlas. Porque bueno, de hecho, me suscribí a muchos canales de dominicanas. Tanto que viven en otros países como viven también en República Dominicana. Estoy muy contenta por eso. Porque no es que no me gusten las personas de otros países. Pero no sé, a mí me gustan mucho los videos de las dominicanas, que son dominicanas igual que yo. Compartimos casi siempre los mismos gustos y esas cosas. Pero sí, así es, mis bellas. Como ustedes saben, las que quieran que les mande saludos, me lo pueden dejar por acá. Me voy a poner a calentar un poquito de moro, chicas. Porque yo no voy a pedir arroz yo teniendo mi moro rico ahí. Debo decirle, chicas, que el moro es la comida preferida mía. Me encantan los moros. Y guardo, otra vez, el que queda, que es él. Ah, esto es pan. Guardo el que quede. Es una olla grande de moro. Yo me quise consentir a mí misma. Y después que pasó año nuevo, esa semana que continuó, que bueno, todavía estamos, que hoy es domingo. Me consentí y dije, yo voy a comer todos los días arroz. Todo lo que yo quiera voy a comer. Una semana sin dieta. ¿Ustedes saben lo que es eso? Una semana sin dieta, una semana comiendo todo lo que yo quería. Bicocho, dulce, chocolate, de todo. Comí hoy en mi último día. Lo tengo que aprovechar porque mañana comienza otra vez la rutina. ¿Ok? Cuidarnos porque no queremos, eh... Ustedes saben, ponernos... Miren como yo estoy. Yo estoy en Brasil y esa era la parada que yo tenía anoche. Y así ando yo, chiquillas. Disculpen a las bellas. Porque bueno, ustedes saben, yo estoy en la casa. Entonces, sí. Vamos a esperar la comida, chicas. Para jartarnos. Las amo a todas. Baby, yo quería mi quesito que compré. Y los muchachos se lo comieron. ¿O un edito? Ajá. Esos míos a mí y los otros no están llegando. Habían dos, ¿no? Muchísimo. Y yo fui anoche. Pero si yo se vea como cuando tú todos vieron aquí. Vaya, miren, ¿ustedes se acuerdan que la cama estaba de este lado? Ahora la puse de este lado. Y sí. Ese cuadro lo tengo que mover para acá. La bodega no viene. Pero fue en la bodega que yo lo compré. De los hijos. ¿De qué vayas a comprar? Ay, no sé. Si tú quieres ir. Pero ya mismo llega la comida. Todavía estoy organizando aquí. Puse esta cortina aquí. Que está en mi cuarto. Vean, yo estoy aquí en mi cuarto. Ahí está Sammy durmiendo. Porque de la cocina se mira todo para acá adentro. Entonces pusimos esta cortina. Y estamos aquí arreglando unas cositas que hacen falta. Arreglando lo que son estas lucecitas. Porque esto si no tiene estas luces aquí. Es oscuro. La moquera me está poniendo un espejo aquí. Y ya me puso otro allá. Y pues en eso estamos ahora. Yo voy a ir a comprar un incienso que vi en la bodega. ¿Ahora te vas? Sí, voy de pronto. Este espejo me lo puso el ñaño para que yo me vea. Cuando me ponga mi outfit y todas esas cosas. Y ahora van a poner este acá. Así es que vamos a hacer eso chiquillas. Ya arreglé todas esas luces ahí. Eso no se ve muy bien. Pero bueno, ya no hay de otra. Porque esto aquí es muy oscuro sin eso. Y como ustedes saben que esta parte aquí yo la hice. No tiene luz. Vean, vean, aquí están los olores que yo le dije. Yo me voy a llevar esto. El vecino divarea cuando está bebiendo. No lo conoce. Y viene y me dice. Ah, ¿sabes qué? Me dice. Si quieres. ¿Tú le vas a echar esto vecino? Porque te interesa y me dice frente de él. ¿Y no le van a echar chile a eso? No hay chile. No hay chile. No hay chile. Usted tiene chile a la peño. Baby, aquí no hay jalapeño. ¿Y el día siguiente de que me lo lleve a la peña? Para que me vaya a hacer soñar. No hay papi jalapeño. Yo no creo. Ay, tú pues no vas a ver a nada. ¿Y el chile? No hay limón. Necesitamos limón. Yo no compré bien. Ah, no compré limón. Y eso no va a salir bien sin limón. Y necesitamos limón. Para el ensalado. O para el ensalado. ¿Ves tú, ¿ves? Yo voy. Pero muy, muy tenoso. ¿Y chile? ¿Ensalada? No, yo no voy a hacer nada. Yo no estoy haciendo nada. Yo estoy aquí opinando nada más. Yo no he vencido. ¿Ensalada? ¿Ensalada? No hay cilantro, ¿no? El vecino, para que vea como se le pone la agua. Chile no hay aquí. Porque el vecino peleo hoy. Yo, antes que le estuve la nariz. Chile es a la pena, ¿no? Sí, el verde ese que pica. Hasta acá, mira cómo está de bueno. Mira cómo está correndo. Pero mira que ya duele. Yo tenía un poco. Ah, Juan de Bora. Ah, si listo, amigo dice tu hija. Hola, buenas noches. hola mi amigo running down, hola suscríbete, solo 4 ajá Josué, wow solo 4 estoy viendo aquí el en vivo de Angie y bueno le voy a mostrar que ya arreglé aquí el cuarto, bueno ya estaba arreglado pero había muchos regueros entonces vean, ahí está moquera moquera ropa que está acostado porque ya es tarde o sea no tarde son las 7 y 14 bueno vean, ustedes se acuerdan que la cama estaba de este lado, verdad ok la cama estaba de este lado y ahora la puse de este lado, se acuerdan de este lado como estaba, la puse de este lado así para variar, todo está igual, lo único que cambió de un lado a otro y si aquí puse el viuro, aquí también mueblecito que es para poner lo maquillaje, todavía no he terminado con eso, pero ya lo maquillaje todo está entresacado lo que va, lo que va o sea, separado puse el abanico acá y esto es la comida que pedimos hoy, que el sancocho estaba súper malo y pues esto que que quedó guineo y arroz para comer son más tarde esto es el billete que es una caja de galletas que no tiene galletas ahí está el ñaño aquí miren aquí está el cuadro y lo puse ahí esta es la ropa que nosotros lavamos y bueno y aquí está la cama como pueden ver y ahí está la la cortina que puse porque como les dije se ve de la cocina para acá entonces pues aquí está el televisor como ustedes saben que yo tengo el televisor ahí y si esto tengo que organizarlo también porque yo intenté ponerlo ahí pero no supe ponerlo ahí después veo cuando tengo un poquito más de tiempo como hago eso y si ahora voy a mostrarle el cuarto de Natacha para que vean como quedó ok el cuarto de Natacha que yo casi nunca le grabo a ustedes aquí en este cuarto porque bueno ustedes saben como es Natacha ahora mismo ella está durmiendo bueno aquí está miren este el biuro aquí ella pone sus cosas de sus lápiz sus cositas que ella tiene aquí es que yo pongo todos los productos míos del pelo tampoco condicionado todos los productos míos del pelo tintes aquí en esta área está esta cosita de comer que yo siempre le pongo aquí a Natacha cosas para que ella pique se la pongo a este lado y aquí están otras cosas también de belleza esas cosas aquí debajo hay como mis lentes cosas de camellia vaina tampón y cosas así eso está ahí esto es un pequeño biurito que se cierra así ahí esto era lo que había en la gaveta pero yo se lo quité este es el biuro que estaba allí en el pasillo yo lo pasé para acá estos dos y si básicamente esto es el cual de la niña ahí está Natacha dormida y ya vamos a salir de aquí chicas porque Natacha está durmiendo aquí le pongo yo todos los zapatos yo tengo que limpiar porque Natacha no limpia ustedes saben y así está este otra habitación de la niña este es el pasillo como ustedes ya lo conocen y le grabo desde aquí miren este es mi cuarto entonces este es el pasillo ignórenme a mí este fue los espejos que me puso el ñaño ahora esto lo voy a utilizar yo para cuando me pongo la ropa me veo ahí ven ustedes este es el cuarto de Natacha este es el cuarto mío ok esperense este es el cuarto de Natacha este es el mío y este es el pasillito entonces aquí enganché estos gorritos voy a enganchar unos cuantos gorritos que yo tengo varios esto es una sombrilla esto es una zapatera que yo pongo los bikinis de los niños y así que tanta cosa aquí pongo algunos papeles importantes de la escuela de los niños que yo necesito tener a mano lo pego aquí cualquier día de esto lo voy a dar una pintadita a este pasillito y aquí están las lucecitas esto lo puse aquí para poner algunas cosas aún no sé lo que puse este papel de baño porque como ustedes pueden ver ahí está esa cubeta ahí nosotros hacemos pipí de vez en cuando porque ustedes saben que aquí en este apartamento vivimos mucha gente y a veces el baño está lleno y si los niños quieren hacer pipí o algo ellos hacen ahí y yo también y aquí puse esto para enganchar las toallas esa mochila que ven ahí es donde yo meto los forros de yo grabar el video y esas cosas y si básicamente esto es el pasillo que yo saqué todo aquí este es un cuadro que yo tengo que amo del chavo del ocho tengo que arreglar y poner esto bien pero si yo adoro esta es la sala ya aquí en la sala no hay nada yo como ya le había dicho yo le pinté su sala a ellos esta cama era la cama de dos plantas yo lo que hice fue que la separe le dejé una natacha y la otra pues la la traje para acá que está la parte chiquita y la parte de abajo la otra que la más grande aquí yo le pongo sus mochilas a ellos y lo pongo aquí cuando ellas lleguen de la escuela ellos saben que la tienen que enganchar aquí estas son sus toallas y ya eso va aquí esto es una silla porque como ustedes pueden ver aquí ya no hay más que la sillita del comedor la mesa del comedor la saqué para afuera aquí ellos tienen su computadora cortina no tengo cortina nada porque es solo un relajo que ya se caía que ya se venía que yo ni batalla en eso la televisión se la enganché ahí como pueden ver aquí tengo esto esta es mi bocina y esta es la nevera esto tengo que ver como le pongo algo para engancharle el ruco pero es algo que si no se puede no se puede esos son los juguetes de ellos y pues bien chicas esto quedó así esto yo no pienso meterle mueble meterle nada porque esto lo que es un dolor de cabeza ellos rompen eso yo no voy a estar eso sobra esto ellos ensucian cualquier cosa yo en cuestiones de 5 minutos yo recojo y limpio toda esta sala porque no hay nada que me esté atordando después que me consiga otra mesita mejor también voy a sacar eso de ahí pero más adelante porque no tenía más y así quedó su sala de los niños ellos son los que pasan aquí ellos son los que hacen aquí cualquier cosa que se que si hay una fiesta o si vienen o alguna amistad de los que estoy planeando de tener un par de sillas pláticas para que la gente se siente y ya porque uno no le puede estar dando prioridad a que si viene gente lamentablemente esto se me hace a mi súper fácil así no quiero más muebles en mi sala no quiero más nada bueno aquí ay chicas disculpenme es que la blusa se me sube para arriba miren esto ustedes saben que es el pasillo esto si quedó todo así esta era una silla que estaba en mi cuarto ese es el tanque que yo les digo que estoy preparando y miren este es el va en aquella calentadora la saqué también para afuera porque no quiero nada en esa sala la puse aquí el tanque eso es lo que yo ahora estoy ya ustedes saben bien instalada con él porque lo estoy preparando y si chicas eso así quedó todo ellos tienen miren su nevera ahí yo le pongo su jugo y su agua ellos no tienen que estar pudiendo ni para la cocina si no quieren y aquí le tengo su juguete y esas cosas así que si mi bella así quedó todo bueno mi hermosura ya yo que les mostré ya me voy a dar un baño ahora me voy a acostar ustedes y yo nos vamos a estar viendo en el próximo videito vlog ahí tenía yo voy a estar buscando una película yo me voy a dar un buen baño mis bellas voy a decir como algo porque bueno ya estoy un poquito agotada de todas las cositas que hice que son limpieza básica pero ustedes saben que uno se cansa pero mis hermosuras le doy la gracia a todos los bellos y las bellas que se han inscrito al canal del grupo de Violeta y de otras tantas que por ahí bueno más adelante vamos a estar en contacto hablando si yo voy a tratar de suscribirme a sus canales también si por si acaso no estoy suscrita no hay ningún problema ustedes me pueden dejar Mercedes pasa por mi canal o tú no te has suscrito a mi canal que no hay ningún problema yo me suscribo porque en el en vivo de Janey yo yo estaba aquí limpiando y eso entonces no estaba tanto ni suscribiéndome ni nada de eso nada más me suscribí a uno cuanto así rapidito porque en verdad quería hacer eso pero nada le doy las gracias a todos los que se quedaron hasta el final de videito los saluditos vamos a ver si lo hacemos para el video de mañana mis hermosas tengo varios saludos voy a tomar nota no me he olvidado de ustedes pero bueno quiero subirle video porque si me llevo de tener tiempo para una cosa y para otra nunca le voy a subir video y nada vamos a esperar el día de mañana me voy a poner activa con ustedes mis hermosas saliendo de su video todos los días como yo sé que a ustedes les gusta y nada eso es todo mis bellas nos vamos a ver en el próximo videito vlog pero sea pronto le mando un millón de besos a todas mis hermosas y ya chao la verdad yo que película está buscando como quiera